No me lo estés pasando bien, estamos haciendo un poquito de todo, homenaje a la música folclórica, a la trova, a la música del son jíbaro, como yo le digo. Y en esta ocasión vamos a presentar un tema original también, titulado Raíces. Es un tributo a la música de bomba de Puerto Rico. Tenemos diferentes fusiones rítmicas dentro de este tema. Letra del Maestro Juan Esteban, Juancito Rodríguez, aquel es por J. Jonathan Quinteva. Y dice de esta manera. Esto se baila, esto se baila. Nací en este país de padres puertorriqueños y me llevaron allí desde que yo era pequeño. Y en el barrio donde crecí fue donde yo fui aprendiendo la costumbre de mi país y como ser morigeño. Óyelo bien, nunca te olvides de donde son tus raíces. Nunca te olvides, nunca te olvides de donde son tus raíces. Pero entonces yo volví, no me quedó más remedio, fue para sobrevivir y así comenzar de nuevo. Y no fue fácil para mí, le puse todo mi empeño para lograr construir cada uno de mis sueños. Óyelo bien, nunca te olvides de donde son tus raíces. Soy tan solo, simple ejemplo, que muchos que andan por acá, que viven el mismo sueño de un día poder regresar. Algunos logran hacerlo, otros les sale mal, se olvidan de donde vienen y para donde te van. Oye, no viene. No olvides de donde son tus raíces. No te olvides de donde son tus raíces. No te olvides de donde son tus raíces. Nunca, nunca, nunca tú te olvides, pero de donde saliste. No te olvides de donde son tus raíces. No te olvides de donde son tus raíces. No te olvides de donde son tus raíces. Yo sé, yo sé que no estoy en mi tierra, pero yo tengo mis raíces. No te olvides de donde son tus raíces. Y siempre escucho las historias de mi cuna. Yo soy boricua alta en la luna. No te olvides de donde son tus raíces. No te olvides de donde son tus raíces.